¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Se me ha ido en directo! ¡No eres progre! ¡No contaste el sponsor porque tu interesas mucho más progre! ¡Si eres progre también! ¡Si eres pobre si coges el tren! ¡Si te progresas! ¡Si te pasas al tweet! ¡Si te sal bien! ¡Si eres progre! ¡Jorge, Javier! ¡Pues puedes ver! ¡La tierra cultural acaba de empezar! ¡Mójate en qué bando estás! Bueno, a ver, yo como te digo una cosa te digo la otra. Tampoco hay que decirlo así todo tan drástico, ¿no? ¡Lo sabía! ¡Bip! ¡Si no tomas partido! ¡Eres facha! ¡Ni izquierda ni derecha! ¡Eres facha! Tiene que hacer algo. ¡No deja salir a nadie! ¡Nos tiene a todos aterrorizados! ¿Cuál es el artefacto con el que amenaza? ¿Cloratita? ¿Ronal? ¿Vitaline? ¡Aove! ¿Cómo? ¡Aceite de lima virgen extra! ¡Lo hago, eh! ¡Soy capaz de derramar los 100 litros! ¡Ahora os lo juro! ¡No cometa ninguna locura! ¡Tranquilítese! ¡Válelo con un montón de litros de aceite! ¡Entienda que va a ser difícil acceder! ¡Se lleva usted más de 200.000 euros en aceite de lima virgen extra! ¡No está el aceite tan caro! ¡Usted sabe la cantidad de aceite que gasto ahí todos los días! ¡Porras, churros, puñuelos! ¡Imposible llegar a fin de mes! ¡Tengo una familia que alimentar! ¿Es usted el negociador? ¡No! ¡Soy un nutricionista! ¡Voy a intentar convencerle! ¡A ver, por favor! ¡Vamos a hablar las cosas! ¡Piense que también está el aceite de girasol para freír! ¡Mucho más ligero! ¡Ligero, mis cojones! ¡Pero es mucho peor! ¡Le podemos ofrecer el de girasol al tolico! ¡Que al fin ya acabó! ¡Se está leyendo de mí! ¿Qué es lo próximo que me va a ofrecer? ¿Eh? ¡Aceite de calza! ¡Oliva, arbequina es lo mínimo! ¡Y este burro no me bajo! ¡No! ¡A ver! ¡Entienda! ¡Y entienda ni hostias! ¡Ahora soy yo el que va a negociar con vosotros! ¡Gracias! ¡Esta botella! ¡Para vosotros! ¡Si me dejáis ahí! ¡Me dejo una botella ahí! ¡A ver! ¡Así no son las cosas! ¡Ojo! ¡Que tengo en casa tres kilos de chopitos y fritos con este aceite! ¡Te vuelvo el loco! ¡No sé! ¡Yo! ¡Y que no me lleve de aquí un kilo de tomates de leche a baleta! ¿Qué alineos con eso? ¡Rico, rico! ¡También te digo que un salmorejo con este aceite! ¿Pero están hablando en serio? ¡Venga! ¡Estás invitada! ¡Sala! ¡Pero devuelvan las cestas después! ¡Jajaja! ¡Si, no todo el aceite que ha robado! ¡Jajaja! ¡Para Margie! ¡Ponga otro chiquito! ¡Apa! ¡Ya veis que soy el único chiquitero que queda en este bar! ¡Y es que... ¡Estamos en peligro de extinción! ¡Justo por esto, hemos decidido crear una cantera para chiquiteros! ¡Para que los más jóvenes no olviden nuestra tradición más antigua! ¡Dadle bien al pimple! ¡Jajaja! albino en nuestra cantera los chavales aprenderán los conceptos básicos del chiquiteo bienvenidos a la cantera llamamos así porque después de los chiquitos nos pegamos una buena jamada los chiquiteros después de ver se meten una buena jamada pues no sé una mucha un gusto mostó no mostó no muy mal en vaso pequeño del chiquito seguro que en la última escena jesús usó uno de estos por supuesto en nuestra cantera no discriminamos a nadie entonces yo también puedo ser chiquitera claro los tiempos se han cambiado aquí el único género que impone es el tinto si es joven, crianza o reserva gracias por dejarme entrar en la cantera boludo no es gentil siendo chiquitero eres el Messi de Lejama mi abuelo era de Amurrio, cuentas como vasco bueno ahora vamos a entrenar la resistencia vamos a recorrer todo el casco como una runa en calabar me gusta el pepe pepe de la bota epina para papá hoy acabáis vuestra formación en nuestra cantera estoy orgulloso de vosotros sois el futuro del chiquiteo ahora poned un bote salid ahí fuera y formad una cuadrilla y no volváis a caer lo que hacen los chiquiteros es formar cuadrillas y uno de ellos lleva el bote que en los antiguos programas de Vaya Semanita había un esquete que se llamaba así la cuadrilla está pariendo eh no penséis mal que ya casi está ya está aquí que bonito, que guapo es que pesado que pesado dice es normal que lloren tanto es un recién nacido a los recién nacidos siempre lloren cuando nacen me llevo 10 horas de parto estoy súper cansada así no hay quien se recupere toma cariño toma baby 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 y con eso se ha dejado de llorar pues para el nuestro gloria bendita ya te digo que ganas de estar una siestecita pero que puede afectar al desarrollo del bebé desarrollo del bebé estar nosotros tranquilos estar nosotros tranquilos no puedo permitir esto la quita el Luisa y te hace llorar pues ahora le toca a usted ahora le da el bebé al que ha parido el niño le estamos a descansar dígame así vale los pares a descansar se libren del niño todo vuelve y llega también una nueva versión de regreso al futuro con una nueva forma de viajar al pasado Marti amigo vas a alucinar he encontrado una nueva máquina del tiempo para viajar al pasado wow que fuerte Doc y no es un DeLorean no es un ingenio mucho más barato y ecológico atento el truizo como decían en Charlie en la fábrica de chocolate con una tele es muy fácil solo tenemos que encenderla y ver la programación el hermano el Rampe cifras y letras el rival más débil allá tú y hasta baja semanita que fuerte Doc es como estar en el salón de mi casa a principios de los 2000 tenía razón y aún se puede ir más allá en el tiempo poniendo ese de uno Goen Kale Goen Kale es que hay un montón de episodios y yo no te hablo de la 2 que están volviendo a dar curro a Jiménez y por si fuera el rojo Marti esta no es la única forma que tenemos para viajar al pasado aún más atrás hay otra con una urna han votado a Vox igual al franquismo demonios 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 Coletti la peluquera abrúchale me pilláis en pleno casting del Conquist estoy acompañando a mi amiga Sayoa he pensado hacer sentadillas y flexiones en el casting para que vea mi fuerza Sayoa los tiempos en los que se valoraba el uso de la fuerza ya han quedado atrás ahora se valora la estrategia déjame ser tu pello chandiano voy a ser tu ideóloga el Conquist más que un progreso es un símbolo el Ben lleva un montón de episodios y sus cuatro señas de identidad esfuerzo compañerismo muchos tacos y nada eso es verdad o sea en el Gonski hay un montón de tacos hay pruebas super chungas un poco peinarme tú tienes que demostrar que eres una líder ¿y eso cómo se hace? no depilándote no todas somos tan vainas para que sepáis El Conquistador es un programa que se hace en ETB2 a mi modo de ver una buena líder tiene que tener capacidad de mando inteligencia y pelos en el sobaco en cuanto a la vestimenta en la Patagonia la braga de cuello es un must el complemento estrella que te permite jugar ve tú tipo atracador tipo diadema taparraíces claro porque tinte no le puedo poner ¿no? ¿cómo que no? es la raíz que vas a comer metafórica y literalmente vete practicando es como la raíz que asco cuando nos vamos de aventura el dicho de nuestras amas y amonas hagas lo que hagas ponte brazas estalos al día que un buen dicho hagas lo que hagas ponte brazas pues por la peste que echan estos yo diría que llevan semanas entrenándose para eso ya pero yo tengo el pelo largo y me lo tengo que lavar había pensado en hacerme rastas y de confesar que yo también las rastas también si eran mucho pero fue ver a Melendi con los churros y me arranque las rastas de porjo hoy en día que una persona blanca se ponga rastas se considera apropiación cultural antiguamente solo se consideraba que era patético yo si lo que buscas es comodidad te recomiendo el peinado Mad Max ¿y qué peinado es ese? Charlie Sterling en Mad Max tú ves esta foto y dices que era así todo calva y tiene más ovarios que corta ¿Vallet? vale ahora imagínate que yo te estoy haciendo el casting vale soy Sayoa y estoy deseando concursar hostia joder un segundo lo tenemos al final le han cogido o sea que este año no me pierdo el conquist yo tampoco de tanto tipo de aventuras de tanto que aventuras de supervivencia o los aventuras soberanistas como la que acaban como sabéis Euskadi está pasando por una grave crisis hace años que no se habla de nuestra independencia ni de un referéndum ¿por qué? ¡referéndum! por su culpa ahora son ellos los que ocupan todas las portadas por eso desde el partido hemos decidido tomar medidas tener nuestro propio búsqueda ¿y quién será el propio puzdemont? tú Iñaki de Alaska no 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 Ya me quedo. No, avisaremos a la estanza y volverás a huir en el maletero de un coche. Pero entonces, pediremos tu amnistía, pero claro, tendrás cargos por malversación. ¿Malversación? También te denunciaremos por sedición y rebelión. Si vamos a hacer las cosas. Bueno, van a hacer de todo. Sí, pero ya no sé si esas son las maneras. Además queremos dar un paso más, así que el lunes te entregarás y irás a la cárcel. ¿A la cárcel? Sí, y dentro montarás un motín. Y cuando te lleven a aislamiento, te declararás en huelga de hambre hasta que Euskadi sea independiente. ¡Ay, ay, ay! Euskadi independiente. ¿Usted no se da cuenta de que esto es una locura? ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Pedime que me quema a los bonzos en la cárcel? ¡Exacto, Iñaki! Ya te has metido en el papel. Llévate esto. Un bote lleno de gasolina. En el programa de hoy hablaremos de una peligrosa secta que está ganando cada vez más adeptos en Euskadi y que ya ha arruinado la vida de muchísimas personas. Estamos hablando de los runners. Mi marido se metió ahí con la crisis de los 40. Runners que antiguamente se llamaba footing. Era muy sano, pero yo ya sabía que no. Yo sabía que esa secta iba a arruinar económicamente a mi familia. ¿Cuánto dinero ha gastado su marido en su nueva religión? Mirce, zapatillas su último modelo. 300 euros. ¡Joder! Camisetas técnicas, 100 euros cada una. ¡Joder! Por no hablar de los viajecitos. Que si la ve obvia, que si la carrera solidaria de no sé dónde, que si en el maratón de Nueva York... Un montón de viajes. Tengo que pedirme una segunda hipoteca. ¿Y ahora? ¿Ahora me dice que quiere pasarse al teatrón? ¿Usted sabe cuánto dinero se puede llegar a gastar un cuarentón en una bicicleta? Un montón de pasta. Ya vamos a que sepan la reunión de unos miembros de este culto. Muchos de ellos hace meses que no ven a sus familias. Porque siempre que tienen un rato libre, salen a correr. A muchos, además, les costará la salud. Tirones, roturas de fibras, rodillas que... Suele pasar cuando se hace... Eh, footing. ...que les hace creer que todavía son jóvenes. Hemos contactado con uno de los pocos miembros del culto runner que ha conseguido salir de sus redes. ¿Cómo entró usted en esta peligrosa secta? Te captan en tu momento más bajo. Te ven gordo y cuando te esquimas por los suelos y te prometen el paraíso. Que estarás en forma, que parecerás más joven... Que igual hasta ligas. Todo mentira, claro. Claro, ¿cómo va a llegar si es vasco? Es que se dice que... No es que ahí se liga a poco. ¿Y qué es lo peor que ha hecho por culpa de esta secta? Muchas cosas. Desde coleccionar dorsales de carreras hasta escuchar podcasts de corredores. Pero... Lo peor de todo fue... ¿Qué cuesta hasta decirlo? Fue que desayunaba todos los días pocos de acero. ¡Qué cuento! Ya son muchas las personas, hombres y mujeres que se han dado cuenta... ¿A mí que no me gustan los pocos de Avina? ¿No está el colacao que es quien te lo demás? Me ha caído en las garras de una mucho peor. El padre. 400 pavos que me ha costado la pala. Joder, 400 pavos en la pala, tú. Llega la versión euskolavel de... Atrapado en el tiempo. En un año euskadi comienza un nuevo día y amanece nublado. La previsión es de chubascos por la mañana, chubascos por la tarde y un... ¡Chubascos! Atrapado en el tiempo vasco. La película que verás una y otra vez hasta el próximo verano. Porque se dice que en euskadi siempre llueve. Como el chiste, ¿qué hacen dos vascos en una nube? ¡Chubascos! Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Y otros encapotados y lluvias inexistentes. Y otra vez lo mismo. Prepárense porque se acerca una ciclogénesis explosiva. No es el día de la margota, no. Es el día del mar emoto. Atomado por con el despertador. Una maldición bíblica con un solo final posible. ¡Sale el sol! Si es que no hay nada como vivir en Canarias, joder. Y próximamente, otro remake vasco de un clásico. ¡Aterrucho como vuelos en el Oyu! No volverás a coger nada. Es que en el Oyu, con los vientos que hace, los aviones se les cuesta aterrizar. ¡Legale en euskadi! ¿Y cómo ha cambiado el rechazo? Antes. Hola, guapa, ¿tienes tu agua? No. Hola. ¿Tienes mucho por aquí? No. Y ahora, con el móvil. ¡No! La preparación. Oye, ¿tienes pinta a la vez me pongo este o este? Este. Vale. ¿Y tú? ¿Me pongo este con escote o este? ¡Ah, con escote! Y luego te pones un pusata. ¡Pah! Ahora. Me le ha subido la foto a la... Y ahora, ¿qué filtro le pongo? Mira. Viste. El de belleza máxima. ¡Mmm! Vale, pues la cara bien. ¿Y con el cuerpo qué hago? El cuerpo con Photoshop. ¿Qué pones el de... Ah, como tal fotor? Que has tritado a ser con Photoshop. Los gritos. Antes. Es que dicen unos colegas que aquí se diga mollón. Pues ya puede ser. Que la entrada cuesta 20 pavos. Ahora, en el supermercado. Dicen en TikTok que aquí se diga mollón. Pues ya puede ser. Que ahora la piña está supercara. A las 7 de la tarde con la piña. Dicen que a la tercera va la vencida. Pero en el caso de Vaya Semanita, no. El tercer programa es igual de... Pues si fuese el defensor de Vaya Semanita. ¿A ti no te indigna esto? Es que yo no sé cómo han podido dar luz verde a este truño. Yo no sé, no sé si hablar con Agarteco o algo. Para que haga, yo que sé, un informe o algo. Mira, mira, mira. Es que es flipante. Oye, oye, no te duermas. Total, para lo que hay que ver. Oye, oye, oye. Que no me dejas oír la mierda esta. Oye, pues esta viene en Nueva Vaya Semanita. Bienvenidos al campeonato del deporte de moda en las redes sociales. Primer campeonato internacional de lanzamiento de bulos. ¿Han oído bien? Lanzamiento de bulos. Y vamos ya con la presentación de los competidores. Con el número uno tenemos a toda una figura del este. Dmitri Buloski. Auténtico bot ruso capaz de lanzar más de 100 bulos de todo tipo en menos de un minuto. Seuroperiodista, ni siquiera hizo la carrera, de un pseudomedio de comunicación digital que no contrasta ni una de las eudonoticias que publica. Con el 3, otro gran favorito. Avelino Pérez. Líder de un pseudopartido de ultra mega derecha. Especialista en difundir fake news que no le dice la verdad ni a su médico. Y como participante invitado, una mega estrella venida directa de los Estados Unidos. Una leyenda, un mito. El mismísimo Q del movimiento QAnon capaz de sostener que Hillary Clinton bebe sangre de bebés. ¿Qué bebe sangre de bebés tú, la Hillary? Y a menudo plantel. Aquí hasta Pinocho parecería un principiante. Tengo dudas de que sean sus nombres de verdad. Y ya están preparados. Y el lanzamiento de bulos comienza ya. Recordemos que el actual récord del mundo de bulos lo tiene Donald Trump. Es imbatible. Y atención a los que sigan compitiendo. Ya tenemos un ganador. El que más gana con todo esto. Elon Musk. Que para algo es el dueño de la plataforma X. ¡Nudo crack! ¡Basket Dates! Por fin conozco a un tío guay en una app de citas. Me pone mogollón. No veas qué pasote las bacatas en Atenas. La que liamos. Te voy a enseñar las fotos. Vas a flipar. A ver. ¿Qué pasa? Ah, perdona. Es que no ha llegado un mensaje del paywall. Qué cachondo el paywall. Y se pone ahí a chatear con el paywall. Sea quien sea, el paywall ese. Voy, ¿eh? Voy. Es que el paywall me está contando la que liaron ayer en la ciber. A lo mejor debería tener una cita con el paywall. Le estoy contando al paywall que te he conocido. Sí, sí. Unos hojazos. Y otras cosas. Qué cabrón. O deja el móvil o yo me piro. Yo no conozco al tal paywall, pero ya me cae mal. Perdona, ya suelto el móvil. ¿De qué estábamos hablando? De tus vacaciones en Atenas. ¡Eh! Es el paywall. Es el selfie. ¡Qué paywall he quedado! Ya, saluda, paywall. Se acabó. Tenemos todas las pruebas que te incriminan. Hemos localizado todos los cuerpos. Están interrogando. ¿Vas a pasarte el resto de tu vida en la calle? Supongo que ya sabrás cómo te ha bautizado la prensa. El carnicero de las capitales vascas. No sé. Pero aún queda un cuerpo. ¿Otro más? ¿Dónde? En la arma. ¿Cómo? ¿Cómo les va? ¿Lerma Burgos? Sí. Eso fue a los caddy. El carnicero de las capitales vascas. Ya, ya. Pero venía de Bilbao. Paré allí. Una cosa me llevó a la otra. No, no, no. Le llevó a Lerma. Esto no puede ser. Se están preparando ya los titulares de mañana. Y un reportaje en ETV sobre este caso. Que ha estado un documental del Amazon Prime. Y ahora no vas a ser el carnicero de las capitales vascas. Y Lerma. Ya, pero ¿qué quiere que yo le haga? Vas a mover el cuerpo. Mínimo hasta Marquina. ¿Cómo? Pero si está enterrado. ¿Mi sobra es un problema? Pues nada, a desenterrarlo. ¿Cierto sí? 18. No. La de Lerma no cuenta hasta que no la hayas movido. Ahora mismo te coges un alza. Joder, esposa. Vale. Bueno, lo único que da un cuerpo más. Joder, otro cuerpo. ¿Dónde? Castro-Diales. Bueno, eso ya más dicen que ya Castro parece a Euskadi. Porque todos los vascos van a Castro. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo de viendo vayas o manita en directo, dejadme un like. Que lo veáis, suscribíos a mi canal, dale al canal. Baita, abiertos, te fiquéis, que hagáis un vídeo y nos vemos en el siguiente. Abo.